PAMI, Novedades del Programa Alimentar PAMI se ha encargado de generar un listado de todos los beneficios y servicios que tiene disponible para asistir a los jubilados y pensionados afiliados. Estos programas activos en la obra social de adultos mayores brindan atención médica, pero también asiste a los beneficiarios a través de insumos, ya sea medicamentos, lentes, pañales o durante un tiempo, un bolsón de alimentos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Uno de los programas más recordados por los beneficiarios de PAMI es justamente el Programa Alimentar, un servicio que brindaba el organismo, y cuyo objetivo era procurar una buena alimentación y nutrición para aquellos jubilados que fuesen alcanzados por la medida. Hay que tener en cuenta que el Programa Alimentar en un comienzo entregaba un bolsón con alimentos a un grupo en particular de jubilados de PAMI, pero desde la pandemia. El organismo nacional optó por comenzar a acreditar un bono, que era proporcional al costo total de los alimentos que se entregaban, que era de 15.000 pesos. PAMI no paga el bono económico a jubilados y pensionados afiliados a la obra social, correspondiente al Programa Alimentar, desde diciembre del 2023. Se conoció lo que ocurrirá con este refuerzo económico que llegó post-pandemia para reemplazar al famoso bolsón de mercadería que se entregaba antiguamente. PAMI asiste a jubilados a través de diferentes programas, mediante los cuales procura atención médica o entrega de insumos, ya sean médicos o para el diario Vivir. La última gran novedad respecto a uno de estos servicios de la obra social de adultos mayores, es que se conoció oficialmente lo que ocurrirá con el bono de 15.000 pesos para los beneficiarios por el Programa Alimentar. Aquellos jubilados que pueden ser beneficiarios de este programa de PAMI son quienes cumplen con estos requisitos. El problema con este bono que otorga PAMI es que desde el mes de diciembre del 2023, no se ha vuelto a acreditar en las cuentas de los beneficiarios alcanzados por esta medida social. Hasta el momento no habían respuestas oficiales por parte de la obra social de adultos mayores, encabezado por Esteban Leguizamo, desde la llegada de Javier Milley. Sin embargo, en las últimas semanas, desde PAMI aseguraron a Fuentes Periodísticas, que es uno de los servicios que se encuentra bajo análisis, lo cual renueva la posibilidad de que esta prestación vuelva a otorgarse a los jubilados. Eso sí, también aclararon que, al menos en el mediano plazo no habrán resoluciones ni medidas sobre este programa. Contanos en los comentarios si crees que el PAMI debería volver a entregar el programa alimentario a jubilados. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente lo vea y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.